Una cara bonita Una cara bonita fue la que yo me encontré Una cara bonita fue la que yo me encontré Ella me hizo sufrir, ella me hizo llorar Ella me hizo sufrir, ella me hizo llorar Me brindo ella sus amores, me brindo ella su corazón Todo era color de rosa, ella todo me lo entregó Pero todo fue mentira, fue una mentira de amor Pero todo fue mentira, fue una mentira de amor Mentira de amor, la que viví yo, mentira de amor Fue para los dos mentira de amor, la que viví yo Mentira de amor, fue para los dos Y nos vamos hasta Laredo, Texas Con mi compadre Rodolfo Johnson y Uepa Música A esa cara bonita, ya nunca yo la he vuelto a ver Tal vez sigo haciendo lo mismo, tal vez con algún otro querer Pero en este juego de amor, la que pierde la mujer Mentira de amor, la que viví yo Mentira de amor, fue para los dos Mentira de amor, la que viví yo Mentira de amor, fue para los dos Música ¡Gracias!